Selena Gomez ya no es tan dulce como pensábamos. Hola mis amigos, miren la foto que subió a su cuenta de Twitter donde se encuentra disparando una pistola en un campo de tiro. Sí, la dulce Selena Gomez con una pistola en mano. Así como su novio Justin Bieber, ella está creciendo y experimentando nuevas cosas. En este caso, no crean que está preparando a correr a sus guardaespaldas y cuidarse ella misma. Más bien estaba practicando cómo disparar una pistola para su próxima película de acción llamado The Getaway. Esta película es una nueva versión de la película original que se grabó en 1972. Como les habíamos comentado anteriormente, se sabe que la película es la primera película de acción en la que participa Selena y ella juega el papel de Fran, quien se ve involucrada en un gran robo. Parece ser que este nuevo papel es del agrado de Selena, ya que miren esta otra foto misteriosa que ella puso en su cuenta de Twitter donde dice, Faith se divirtió en Spring Break, refiriéndose a su papel en Spring Breakers. Ahora Kid se está poniendo serio. Ah, y las películas de acción son difíciles. Difícil o no, yo creo que está en buenos pasos, practicando cómo ser mala y disparar esas pistolas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta la dulce Selena o están listos de verla en un papel de mala? Pensándome bien, así no me gusta. No, no me gusta. Déjenme saber sus comentarios debajo de este video y esperemos pronto poder traerles más detalles de esta nueva película de Selena Gómez. Así es que no olviden de suscribirse para que no se pierdan ningún detalle de los mejores artistas del momento. Yo soy Vivian Fabiola y les mando un fuerte abrazo a todos los que me han mandado mensajitos y peticiones de saludos. Que tengan un súper día. Hasta la próxima. ¡Gracias!